GT Arcade y GT Arcade Creator Team Muchas gracias a los miembros Leyenda Nominación por su constante apoyo. Si tú también quieres volverte miembro, haz clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. De antemano, muchísimas gracias. Nominación, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de Sinseya Kotz, Nominor on. Y el día de hoy, sorpresivamente para todos, llegó Shura Sapuri al duelo sagrado, sin haberle avisado a nadie, una mala costumbre creada por Tencent últimamente, y con eso, muchos se están preguntando, bueno, ¿cómo se ocupa Shura Sapuri? ¿Cuál es la forma correcta, entre comillas, correcta de ocuparlo? Hay varias estrategias que se ocuparon en China hasta antes del sexto ban, de los seis ban, y te voy a mostrar algunos combos interesantes que se ocupaban con Shura y que lo volvieron una unidad ultra, ultra baneada en duelo galáctico. Así que vamos a ver ahora dos estrategias que se ocupaban en China y que seguramente las vas a ver mucho acá también en global cuando ya salga oficialmente. En todas estas estrategias, tanto Shura Sapuri, obviamente, como Doko Divino son requeridos. Por eso yo les dije que Doko Divino antes de Shura Sapuri tenía un mínimo, y después de Shura Sapuri tenía otro mínimo, ¿lo recuerdan? Bueno, ahora ya es el momento de aplicar eso. La primera estrategia tiene que ver con la exclamación de Atena, y tiene que ver con Ichi. Aquí, la exclamación de Atena tiene equipado aquí el Cosmo Cielo y Tierra, que hace 35% más de daño final a las unidades que la exclamación de Atena ataca y son más lentas que él. Y además de eso, incrementa en 50 puntos la perforación física y cósmica de la exclamación de Atena al momento de atacarlo, y dura una vez, se puede aplicar una vez por ronda. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Ichi acelera la exclamación de Atena para que pueda atacar. Primero, ataca a un enemigo con la aguja escarlata de Milo, se convierte en Milo, ataca con la aguja escarlata, y daña al enemigo que tú creas más peligroso. Con eso, la aguja escarlata produce una marca de sangrado, y Shura Sapuri, por medio de su pasiva, le da un nuevo turno, doble turno, a todas las unidades que produzcan marcas de sangrado sobre sus rivales. Entonces, como la exclamación de Atena al tener a Milo produce la marca de sangrado, va a tener otro turno inmediatamente. Se vuelve a convertir en Milo, y como no mató a la unidad, posiblemente no hayas matado a la unidad con la primera aguja escarlata, el coste de energía va a estar reducido en uno. Entonces, con eso le pides prestada la energía a Doko, y vuelves a tirarle la misma aguja escarlata al mismo enemigo, y lo fulminas. Recuerda que la aguja escarlata de Milo va y pasea todos los efectos de prevención de muerte, como el árbol de resurrección, el diente de dragón, etc. Así que, con esta estrategia, y si tu exclamación de Atena es lo suficientemente fuerte, en el turno uno puedes eliminar a cualquier unidad enemiga que sea una amenaza para tu equipo. Así que es un combo muy, muy fuerte. En duelos sagrados no se puede ver mucho porque todas las unidades están equitativamente potentes, pero bueno, vamos a ver si puedo encontrar una lucha donde pueda demostrar este combo ahora mismo. Entonces, la idea de este equipo es, yo con Ichi acelero a la exclamación de Atena, con la exclamación de Atena cambio a Milo, y con Milo tiro primero el agujazo a la unidad que yo quiero matar. Por ejemplo, vamos a tratar de matar a Saga, que pareciera que es la unidad que me va a generar problemas acá. Voy a tirar el primer agujazo, y luego por tener el sangrado, y porque genera sangrado la aguja, puedo tener otro turno más gracias a Shura. Así que vuelvo a escoger a Milo, y puedo tirar otro agujazo. Si el enemigo no se hubiera muerto, vuelvo a tirar el agujazo y ataco a la misma unidad, pero en este caso se murió. Ahora podría atacar a otra unidad, en este caso, a ver, por ejemplo a Shijima, tiro el agujazo de nuevo, y ahí ataco a otra unidad. Y debido a que Milo tiene el cosmo de tierra, cielo y tierra, hace más daño, más perforación, etcétera, etcétera. Básicamente esa es la estrategia combinando a Ichi, la exclamación de Atena, y Shura Sapuri. Es una estrategia devastadora. Bueno, depende totalmente del nivel de tu exclamación de Atena, de cómo lo tienes equipado, etcétera. Pero para el primer turno, para poder erradicar una unidad enemiga, una unidad molesta, puedes erradicar a cualquier unidad. Recuerda que Milo de la exclamación de Atena va y pasea todos los efectos de evitar muerte. El árbol de resurrección, el diente de dragón, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un muy buen efecto. Y luego, bueno, ya puedes empezar a hacer ataques. Bueno, Serviente Bendigo. Este es un combo muy, muy entretenido y le da valor agregado a todos los que armaron sus exclamaciones de Atena para ocuparlas y hacer este combo letal. Pero, aparte de este combo rápido para partidas rápidas, también puedes ocupar el combo para partidas lentas, el llamado combo del castrocismo con Saori Kido renacida. ¿Cómo funciona este combo? Bueno, con Saori y con Yune armas tu muro de curación de daño y con Doko funciona de esta manera. Ahora, con Doko el primer movimiento tiras un básico a un enemigo para poner las dos marcas de sangre. Con eso Shura le va a dar otro turno a Doko y ocupas la habilidad de incrementar el ataque, ya sea físico o cósmico, de una unidad. Generalmente buffeas el mismo tipo de ataque de tus enemigos. ¿Para qué? Para luego, después de buffearlos y bajarles mucho el ataque. Si tus enemigos tienen sus mayores amenazas son de ataque cósmico, buffeas a una de tus unidades con ataque cósmico. Si tus enemigos tienen ataque físico, buffeas a una de tus unidades con ataque físico. Luego, Shura a Zafuri también tira básicos para seguir repartiendo marcas de sangre sobre diferentes enemigos. Thanatos hace lo de Thanatos y con la exclamación de Atena puedes poner el muro de cristal con Mu o puedes elegir a Milo para poder poner marcas de sangre en más enemigos. Esta es opcional, la verdad. La exclamación de Atena lo puedes cambiar por otra unidad. Incluso puedes ocupar a Krishna de Krisaor para generar más castrosismo todavía y empezar a sellar los cosmos legendarios de tus oponentes y los equipas también con Jacinto para poder bajar el ataque también. Con eso se vuelve incluso más castroso. Y luego, el segundo turno, Doko tira nuevamente un básico, pones la marca de sangre y además detonas para tirar la lanza y luego tiran los 100 dragones de Rosan. Con eso se activan todos los efectos de las armas, pones una marca de sangre en todos los enemigos, detonas todas las marcas de sangre en los enemigos y reduces un 50% el ataque de tus enemigos, ya sea físico o cósmico, y eso lo vas repitiendo todos los turnos. El tercer turno, tiran los 100 dragones inmediatamente y como los dragones ponen una marca de sangre, Shura te va a dar otro turno para volver a tirar inmediatamente otros 100 dragones y así poner marcas de sangre, detonar, poner marcas de sangre, detonar, debufear el ataque y con eso, bueno, ya la partida se vuelve monótona y el oponente si no tiene cómo resolver eso ya valió gorro. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a buscar una partida en duelo sagrado para poder mostrártelo. Y la forma en que funciona esta alineación es un poquito distinta. Bueno, con Saori Kido primero tiramos la bendición para curarnos. Lo hacemos de esa manera. Y ahora, con Doko, bueno, voy a proteger primero a Yune para que no le pongan la lanza de Ares. Con Doko, lo primero que hago es dejar un contador de sangre con el básico y gracias a eso y Shura tengo otro turno. Y ahora con Shura, con Doko, voy a bufear a alguien, voy a bufear a la unidad que yo creo que me va a generar problemas del lado contrario. Si creo que el oponente es una unidad de ataque cósmico, bufeo a alguien que tenga ataque cósmico. Si creo que las unidades del oponente son de ataque físico, bufeo a alguien con ataque físico. En este caso voy a bufear a Thanatos para el ataque físico. Ya tengo dos armas. Mientras Saori sigue bufeando. Ahora con Shura, ataco de forma normal. Primero pego un ataque básico a alguien, por ejemplo ahí, y luego tiro su tercera habilidad para impedirle los efectos de resurrección. Sigo así, normalmente. Con Thanatos dejo marcado a Milo, porque Milo es el que más veces se va a mover. Y con la exclamación de Athena escojo a Milo también. Y empiezo a poner marca de sangre también en otros enemigos, por ejemplo, voy a poner en... Perdón, en sí, en Luna y en June. Ahora explota a Thanatos. Ok, ahora con Athena. Bueno, no hago mucho. Le pongo alguna unidad. No, voy a reactivar el talismán solamente. Voy a poner acá. Ahora ataco a una unidad que ya tenga con Doko, una unidad que ya tenga sangrado, por ejemplo, a Milo, para activar la lanza. Ya tengo todas las armas y ahora sí empiezo a tirar, a spamear los 100 dragones. Con eso, todos los enemigos van a recibir marca de sangrado y al mismo tiempo se le van a detonar las marcas de sangrado. Y además van a recibir menos 50% de daño. Fíjense cómo se detonan todas las marcas de sangre. Mientras Saori sigue curando, con Shura... Bueno, vuelvo a atacar. Voy a atacar a Shura Sapuri. Y lo voy a atacar acá con la... Con el Excalibur maldito. Mientras Thanatos sigue acumulando ira y... Bueno, sigue la cosa igual. Explota Thanatos. Creo que la pelea no va a durar mucho, se rendirá el enemigo, pero ¿qué ocurre? El siguiente turno, Doko va a tirar de nuevo a los dragones y como los dragones ponen marca de sangrado, Shura, Sapuri le va a dar otro turno. Y con eso, vuelves a tirar nuevamente los dragones y va a activar las marcas de sangre, va a detonar las marcas de sangre y así sucesivamente. Sigamos así. Mira, ahora viene Doko. Voy a tirar los dragones nuevamente. Va a poner una marca de sangre. Bueno, justo se rindió. Son dos estrategias pequeñitas pero interesantes. Una pequeña muestra de lo que se viene con la llegada de Shura Sapuri a Global. Más adelante vamos a seguir hablando de un poquito más de alineaciones, etcétera. Pero bueno, ¿qué te parece hasta ahora? Escríbelo en la cajita de los comentarios. Vas a invocar por Shura Sapuri, también escríbelo. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado el video. Quiero mandar un gran saludo a los miembros Estratega y Cabecilla Nomination por su constante apoyo. Si tú también quieres volverte miembro, hace clic en el botón Unirte al lado del botón Suscribirse. Como toda esta gente linda que está aquí en pantalla. De antemano, muchísimas gracias amigos. Y con eso, ahora sí terminamos el video. Gracias por verlo. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal. Cuídense mucho amiguitos. Nos vemos en la próxima. Domidor Off